Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Yo no canto de aprendiz, yo canto con mi talento Y aunque vengo monte adentro y este no me enseña a mí a cantar Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Tres palomas iban volando, tres cazadores cazando Cada cual cazó la suya y tres siguieron volando Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Ay, yo me muero cantando el son, yo me muero Este es mi son de manigua, yo me muero Para cantar de tesón, yo me muero Hay que cantarlo con maña, yo me muero Hay que venir de la caña, yo me muero Donde repique el hongo, yo me muero Donde cantan los cantores, yo me muero Soleros, hirro y señores, yo me muero Oye mi son, camarada, yo me muero Oye mi son pa' bailar, yo me muero Oye mi son pa' gozar, yo me muero Este es mi son de manigua, yo me muero Pero qué rico y sabroso, yo me muero Yo me muero Cuando en New York se enteraron, yo me muero Que yo cantaba este son, yo me muero Cantores se aproximaron, yo me muero Y uno a otro se dijeron, yo me muero Que te vas de nuevo de aquí, yo me muero Y yo que lo comprendí, yo me muero Me llené de puro gozo, yo me muero Yo soy ángelos señores, yo me muero Feo pero sabroso, yo me muero Feo pero sabroso, yo me muero Me llené de puro gozo, yo me muero Me llené de puro gozo, yo me muero 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 Yo me muero